cocinamos a fuego lento piña con especias y ron los ingredientes lo puede encontrar final del vídeo la cajita de información no olvide después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte de la campanita para no perderte ninguna de mis recetas esta receta es muy fácil ya que lo único que hay que hacer es poner todos los ingredientes dentro de nuestra olla de cocción lenta ponemos la piña que tiene que ser natural y como veis ya está limpia esto ya lo venden así en el mercado le ponemos la mantequilla le ponemos la canela le ponemos el anillo estrellado y lo bañamos con el ron tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta y dos horas y media ya lo tenemos listo y eso lo queda emplatar como veis yo he puesto una rodajita de piña le he puesto un poquito de su jugo y lo he decorado con unos palitos de canela y el anillo estrellado una receta como ya he dicho antes super fácil y que está estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer esta piña con especia y ron aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto si quieres ver todos mis postres de navidad aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápido te van a sorprender pinche en la foto y te llevará directamente al canal y ya sabes no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas